He figured out we're not home yet, we're only half way there. Mother's interrupted the course of my journey. Seems she has intercepted a transmission of unknown origin, she got us up to check it out. Transmission? Out here? Cuando Alien, el octavo pasajero, fue estrenada en 1979, demostró con una diferencia aterrorizante que el clásico cuento del monstruo en la casa podía impactar al público. A pesar de que la acción se desarrolla a millones de kilómetros de la Tierra, para el guionista Dan Ovanon, el principio de la historia venía de muy cerca. No solo quería inventar algo, así que... miré dentro de mí y busqué lo que me asustaba. Fue bastante difícil escribir sobre el tema. Lo que imaginó Ovanon era una película de terror de clase B de los 50. Pero al igual que otras, la película se convirtió en algo impresionante. Un viaje al terror de 8 millones de dólares. El responsable fue el director Rildey Scott. En cualquier tema, ya sea comedia, una película de terror o ciencia ficción, lo que sea, cuanto más se acerque uno a la verdad, más efectivo será. La visión detallista de Scott convirtió a esta película de terror común en un clásico instantáneo. La película fue realizada en los estudios Chapperton, en Inglaterra, donde el mundo de alguien contaba con una nave espacial completa, creada para convertir la fantasía en realidad y ambientar a los actores. Recuerdo cómo se impresionaron al verle. Conseguían un estado de ánimo diferente con sólo pisar los decorados acabados. Sentían respeto por el tema. No sé fingir. Parecía real y yo me sentía muy, muy incómodo. En esos túneles donde rodábamos hacía mucho calor. Y esa incomodidad es terrible. Fue estudiado cada detalle de la película, desde la superficie del planeta hasta el mismo alien. Y este esfuerzo es lo que logró que el público temblara en sus asientos. Pero también afectó a los actores. Aunque todo parecía auténtico, los tanques de oxígeno de los trajes espaciales no eran auténticos. Y nos obligaron a hacernos agujeros en el casco. Así que respirábamos bióxido de carbono y nos desmayábamos muy a menudo. Tenían que quitarse los cascos constantemente porque algunos decían que se mareaban. Sentían pánico. Finalmente, por un camino largo, muy largo, los hijos de Ridley y Scott hicieron de dobles. Lo hicieron para que el lugar pareciera mucho más grande. Y cuando uno se desmayó, notaron que algo andaba mal. Alien fue la estrella del espectáculo. Le otorgaron grandes honores y casi toda la atención. Después de todo, era el papel más difícil. Los creadores estuvieron trabajando en el proyecto durante un año. Y luego el artista suizo, Itz Arkegen, fue contratado por la productora. Su extraña costumbre de utilizar restos de huesos de animales para conseguir lo que él denomina un aspecto biomecánico, combinado con las ideas que el director tenía, dieron origen a Alien, por el cual ganó un Oscar por su diseño. Su estudio estaba clausurado para todos, excepto para el director. Así que los actores no tenían ni la menor idea de cómo iba a ser alguien, hasta que estuvieron con el día. De hecho, todos le vieron por primera vez durante un almuerzo. Decidimos que nadie podía ver a la criatura. Y lo que hicimos fue ensayar la escena sin ella. Les dije lo que pasaría, que algo le ocurriría a John Hart. John Hart pasó toda la mañana de espaldas, estirado en una mesa con un agujero, donde le pusieron medio cuerpo. Fuimos al plato. Cuando entramos, había un olor espantoso y yo me pregunté, ¿pero qué demonios es esto? Había tripas, riñones y pequeñas verrugas. Todo estaba cubierto por plásticos. El equipo técnico llevaba impermeables. Se acercaron a mí y me dijeron, te mancharás con un poco de sangre. Les contesté, ¿está bien? Usamos cinco cámaras. Solo quería hacerlo una vez. Así que, entraron los actores, lo hicimos, filmamos a partir de donde lo habíamos dejado y en su momento activamos el monstruo. Y el monstruo salió corriendo. Fue increíble sentir que tu cara está apuntada por una manguera. Dijeron que me mancharía un poco, pero no. Me manché toda la cara. Todas las expresiones son auténticas. Me fui hacia atrás y caí de espaldas. En una de las tomas se me puede ver que estoy con las piernas en el aire. Hacia arriba. Entraron varios técnicos que levantaron a Verónica. Y la sacaron del plató. Parecía que se había hecho daño. Estaba llena de sangre. Pienso que hay que dejar algunas cosas para la imaginación. Y Alien dejó muchas cosas para la imaginación. Nadie sabe muy bien quién es la criatura. Podía estar en cualquier parte y eso permite que el público se asuste. Cuando uno mira la película hoy, casi 12 años después de su realización, nota que no ha perdido nada con el tiempo. Y creo que un clásico es una película que uno puede mirar 20 años después de su realización y decir, no ha perdido nada de su contenido emocional. Aún me sigue afectando.